Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo entrenamiento online de SEMINIC Bayer. El entrenamiento del día de hoy está enfocado en manejos técnicos del cultivo de zapallo y vamos a ver lo que es zapallo italiano o calabacín y lo que es zapallo de guarda o macre durante este entrenamiento. Mi nombre es Juan Ignacio Díaz, soy el gerente de ventas para Chile y licenciamientos para Sudamérica y va a estar también conmigo más adelante en la presentación, Marcelo Vera. Así que les quiero recordar que todas las preguntas que tengan las vayan poniendo en el chat y vamos a partir de inmediato con lo que es el portafolio de nuestras variedades de zapallo. De lo que es variedades de zapallo o calabacín, zapallito italiano como se conoce normalmente acá en Chile, nosotros tenemos tres variedades del tipo oscuro, las tenemos ordenadas de orden de precocidad o de fecha de plantación, tenemos arauco que es la variedad que se ocupa para siembras o plantaciones tempranas, que no tiene tolerancia, después tenemos chacabuco que es la variedad que tiene ya un paquete de tolerancia a virosis intermedio y que es el que se pone en media estación o tarde y la variedad más nueva que tenemos en cuanto a zapallo oscuro, que es jacaré, que tiene tolerancia a oídios y también a virus y que normalmente se está poniendo tanto para plena o tarde, dada las tolerancias que este tiene. En jacaré estamos con muy poco stock de semillas esta temporada, pero es una variedad que viene gustando mucho y que está entrando muy bien en el mercado, complementando las variedades que ya tenemos de zapallo que ya le nombré anteriormente. En lo que es zapallo claro o calabacín, o medio grey zucchini como se conocen, nuestra variedad más conocida o más antigua dentro del portafolio es Terminator, que se pone tanto en la zona norte como en la zona de la quinta región y lo que tenemos como variedad nueva es la variedad 7464, que tiene como nombre comercial Romeral, que es una variedad también de plena estación, que también trae un paquete de tolerancias más mejorado con respecto a Terminator, no solo la tolerancia a virus, sino que también tiene tolerancia a oídios y la mejora que tiene con respecto a Terminator es que tiene la cutícula más gruesa y resiste más el rayado, por lo tanto tiene mejor post cosecha y mejor, tolera mejor lo que es el traslado tanto desde Arica hacia la zona central y también los traslados internos en la quinta región para los distintos mercados, ya sean de feria o mercados ya más grandes. Y lo que tenemos en cuanto a variedad de guarda o macre que se conoce, es nuestra variedad Jamborí, es una variedad bastante antigua dentro del mercado, pero podría decirse que es una de las con mejor guarda o mejor post cosecha, haciendo los manejos adecuados de rotación o de girar los zapallos para que estos no tengan picaduras dentro de las bodegas. Es un material que va entre los 8 y 10 kilos, muy uniforme, con bastante buen rendimiento, con una cavidad seminal pequeña y con un color entre amarillo y anaranjado que anda muy bien, que le gusta al consumidor acá en Chile y en otras zonas también, que también está comercial en el resto de Sudamérica. Jamborí tiene tolerancias a varios virus, por lo tanto también tiene un muy buen comportamiento en campo en lo que respecta a virus o enfermedades. Los requerimientos de temperatura de zapallo son bastante similares a lo que comentamos en la presentación anterior de sandía, que necesitan unos óptimos para tener un buen desarrollo de flores y del polen de estas flores para que se produzca la cuaja del zapallo. El óptimo de floración está entre 18 y 20 grados y lo más importante en lo que es cultivo de zapallo es tratar de evitar las bajas temperaturas porque como es una cucurbitácea y son de conductos o de capilaridad más suculenta, con la helada tienen más agua y se congela, por lo tanto hay mayor daño de la estructura de la planta. Así que el ideal es mantener entre los 15 y los 25 grados para tener un desarrollo óptimo de las variedades tanto de los zapallos tipo italiano o calabacín como los macre o de guarda. En cuanto a requerimientos de nutrientes, en valores más o menos aproximados para producir 2,5 o el consumo de nitrógeno que necesitamos para un zapallo es alrededor de 2,5 kilos de nitrógeno, 1,2 de fósforo, 4 de potasio, 0,8 de calcio y 0,6 de magnesio para obtener un buen rendimiento del zapallo o las toneladas que yo necesito para que mi cultivo sea rentable. Y en cuanto a lo que es requerimiento de suelo, el zapallo es un material que es poco exigente en cuanto a lo que necesita. Se da mejor cuando uno tiene un suelo fértil con buena materia orgánica y más franco arenoso, pero es importante que sea con una buena profundidad para que la raíz pueda explorar, que tenga buen drenaje para que no se acumule y no tener problemas de ahogamiento de raíces y deberíamos andar en un pH rondando entre los 5,6 y 7,7 en cuanto a lo que es pH. Es importante que la conductividad esté entre los rangos de 1,5 a 2,2 y si uno se pasa por sobre eso empieza a tener pérdidas como se dan probablemente en la zona norte, más de 3,3 milimos, ya tenemos un 10% de pérdida de la planta o del establecimiento de plantas por los excesos de sales, por lo tanto es importante estar más o menos en los rangos de 1,5 a 2,2 como les mencioné anteriormente. En cuanto a los costos, vamos a hablar aquí de costos promedios de lo que es el cultivo de un metro de mesa de zapallo, vamos a hablar ahí de valores promedios, teniendo dos cintas, tenemos 100 pesos por metro con dos cintas para el riego, tenemos 100 pesos por cada metro de mulch, 250 pesos aproximados por dos plantas en el metro, pensando en lo que es el zucchini o el zapallo italiano más o menos unos 400 pesos de gasto en lo que es fertilizantes, foliares, plaguicidas un gasto entre el regador y bomba de agua en el caso, dependiendo los casos de riego que hayamos escogido para nuestro cultivo y 100 pesos en lo que es arriendo de suelo Entonces, haciendo la matemática con eso, nos da alrededor de 6.250 metros en lo que es el calabacín, que eso nos da un costo de cultivo de 7.200.000 o 9.500 dólares aproximadamente, y en lo que es el tipo de zapallo guardo macre estamos hablando de un promedio de 3.300 metros con 3.700.000 de costo casi la mitad de lo que tenemos en el zapallo italiano, y aproximadamente 5.000 dólares en el comparativo de costo de implementación de cultivo Y para tener, o que sea este cultivo rentable, tenemos que tener al menos unos rendimientos una estimación de rendimiento de al menos unos 8.000, o sea, tenemos 8.000 plantas cosechando 12.000 zapallos del tipo italiano, tenemos más o menos 96.000 unidades a 100 pesos de precio promedio de venta, ahí nos da los 9.600.000 de retorno y que nos hace con la presentación o con la slide anterior, que hablamos con 7 millones más o menos de gasto, nos da una rentabilidad de casi 2 millones y medio por lo menos por hectárea con lo que es el zapallo tipo zucchini o italiano y lo que es el zapallo guarda, estamos hablando de más o menos en mil plantas a 10 kilos por zapallo, estamos hablando de un promedio de 60.000 kilos a 100 pesos también el kilo de zapallo y nos da una rentabilidad de aproximadamente 6 millones con los 3 millones que teníamos de gasto, nos da una rentabilidad también de casi 2 millones 8 o guardiando eso, dependiendo un poco de si es una fecha para temprano, plena o tarde dependiendo del cultivo. Así que, viendo un poco de lo que es la producción del zapallo y lo que les comenté, les voy a dar el pase ahora a Marcelo para empezar lo que es el manejo del cultivo y ya partiendo con los almásicos que es lo que viene ahora. Gracias Nacho, muy buenas tardes, esperando que todos se encuentren muy bien junto a su familia, especialmente por este tema contingencial que es el COVID esperemos que todo nuestro agricultor y toda la persona que lo esté mirando estén en buenas condiciones de salud. Como dijo Ignacio anteriormente, mi nombre es Marcelo Vera, trabajo en el área de venta en Chile y tenemos, gracias a los agricultores, una gran experiencia en todo lo que son las cucurbitasias. Por eso que hemos aprendido algunos trabajos y algunas enfermedades y algunas aplicaciones gracias a los agricultores, ya que ellos nos ayudan cada vez que ellos se equivocan, nosotros aprendemos y los vamos copiando, como uno dice en la agricultura, copiar y pegar para que los demás no se equivoquen en realizar estos cultivos. Anteriormente Juan Ignacio dio algunos parámetros ciertos de los costos de los cultivos, son parámetros para que el agricultor se comience a ver qué es lo que gasta, en el caso de los plásticos, etcétera, etcétera. Si uno calcula el costo que tuvo el zapallo Macri el año pasado de guarda en Chile, obviamente estamos hablando de 400 pesos al kilo, incluso más. Por lo tanto, los rendimientos, los costos que tuvieron fueron menores y las ganancias fueron bastante suculentas. Pero es un año atípico en comparación a otros años. Esperemos que este año pase lo mismo y que las rentabilidades sean mayores. Vamos a ver todo el tema de los almácigos. Y en este caso uno dice ¿Cómo tengo que hacer los almácigos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No olviden realizar las preguntas por chat y al final de la presentación le vamos a contestar todas sus preguntas. ¿Quién puede vender la semilla de séminis? ¿Cierto? O vender las plantas. ¿Qué es lo que hago? Dice el agricultor. ¿Contrato en las tantineras? ¿Hago los almácigos en mis propios predios? ¿O hago la siembra directa? Y finalmente se hace la pregunta al agricultor ¿Quiénes son nuestros distribuidores? Aquí tienen una red de distribuidores en Chile que las pueden ver. Después esta presentación va a quedar en la red. Y por otro puede preguntar o entrar a la página de séminis y van a ver cada uno de nuestros distribuidores en Chile. Tanto plantinera como distribuidores que venden nuestros semillas. ¿Qué es lo que es más recomendable? El agricultor se pregunta generalmente yo les digo va a depender de cada uno de las instancias que tenga el agricultor cuándo va a plantar. Si tengo un agricultor que va a hacer plantaciones para temprano lo más recomendable es que van a hacer sus plantas en una plantinera. Porque la plantinera con el contrato que hace le va a entregar la planta en el momento adecuado en el porte adecuado y en la fecha que está establecida. Hay unos atrasos de parte de ambos tanto del agricultor muchas veces porque llueve y no preparó el terreno y la plantinera está obligada a mantenerla cierto en sus estructuras con temperatura empiezan a subir las plantas y empiezan a a elongarse un poco a etiolarse y hay un problema ya del agricultor pero el agricultor tiene que entender de que si yo tengo una fecha el 15 de agosto tiene que tener preparado el 15 de agosto. Muchas veces las plantineras tienen un error de 5 días o 6 días pero y a veces incluso nada pero lo importante es que hay una muy buena conversación con ellos. Si yo quiero hacer las plantas como agricultor y tengo lo invernadero y tengo la estructura y tengo el personal adecuado y tengo las condiciones para hacerlo obviamente y está acostumbrado a hacer sus plantas no tiene ningún problema puede hacer sus plantas tal como lo ha hecho en los últimos 5, 10 o 20 años y si yo voy a hacer una siembra directa ahí lo que le recomiendo al agricultor comprar la semilla preparar el suelo tener humedad y hacerlo en las fechas donde la temperatura está sobre los 15 grados hacia arriba tal como le indicó anteriormente Juan Ignacio hay que estar muy atento que las cucurbitáceas necesitan temperaturas óptimas para poder germinar y para evitar las pérdidas de semilla o de germinación por parte de las condiciones climáticas eso es muy importante el que planifiquen qué es lo que va a hacer cada uno de los agricultores si yo voy a hacer la planta como agricultor lo principal es que tenga algunas características como lo hacen las plantineras un ejemplo usar turba no usar tierra de hoja mezclarla con perlita y muchos lo que hacen es sellar las semillas con vermiculita hay ciertas mezclas que se hacen en invierno un 60% de turba y un 40% de perlita y en verano obviamente se ocupa un poco más de turba ¿por qué? porque necesitamos una menor que la humedad de la bandeja dure un poco más y evita riego excesivo las bandejas se usan entre 72 y 135 alveolos algunas son de plumaví otras son de de plástico va a depender de lo que necesite el agricultor lo importante es que tenga un buen cubo para tener una muy buena calidad de raíces se colocan en forma en forma oblicua como uno dice acostada a la semilla ¿para qué? para que sea mucho más fácil cuando germina la semilla la testa de la semilla salga con mayor facilidad si yo coloco la semilla con la punta hacia abajo ¿cierto? que es lo que donde va la radícula y muy derecha lo que va a hacer va a costarle mucho botar la testa de la semilla y eso a veces trae problemas de hongos cuando las temperaturas son muy bajas luego se tapa ¿cierto? y se da un buen riego como se indica acá y no se vuelve a regar hasta que la semilla germine completamente no hay que cometer el error que muchas veces vamos a ver un slide más adelante que los agricultores o los encargados de estas plantineras generalmente dan un riego en la en la cámara de germinación y eso es el error más grande porque lo que puedo hacer ahí es que la semilla pueda tener problemas de pudrición y obviamente se va a la cámara de germinación donde la cámara de germinación al menos tiene que tener entre 25 y 30 grados de temperatura y un 80% de humedad en 4 o 5 días le van a salir todas las semillas ¿por qué? para obtener esto una muy buena calidad de plantas como se observa en el slide con un muy alto porcentaje de germinación la mayoría de nuestras semillas están sobre el 95% de germinación y con un vigor bastante adecuado hay que tener mucho cuidado con algunos parámetros que lo voy a indicar un poco más adelante para evitar los problemas de mala germinación algunos agricultores lo que hacen es colocar en bolsa solo que el zapallo macre el zapallo tipo yambori para temprano o para tarde colocan en bolsa ¿por qué? porque como son menos plantas por hectárea necesitan una planta más grande una planta con mayor cantidad de raíces y están acostumbrados a hacer las mezclas de turba con tierra de hoja que esté bien esterilizada porque si yo no tengo una tierra esterilizada voy a tener problemas de enfermedades fungosas y otros están haciendo algunas siembra en fibra de coco esta fibra de coco coloca la semilla se riega se abulta por el tema del agua con la fibra de coco y generalmente estoy obteniendo el mismo resultado que con la bolsa pero ya no estoy comprando una tierra que no está desinfectada por lo tanto al hacerlo en fibra de coco tengo mayores posibilidades de que todas las plantas estén aptas para ser plantadas le indico esta slide donde dice que la misma semilla tiene comportamiento diferente una sembrada en la zona de la sexta región con temperaturas bajas y otra sembrada en la zona de Arica al aire libre donde las temperaturas son más bajas y donde se usó otro tipo de se usó solamente turba y se tapó con vermiculita se regó mal si se fijan en la fotografía que está en la parte de izquierda tenemos problemas de agua tenemos problemas de germinación y hay una bandeja que tiene más la misma semilla se fijan tiene más semilla germinada que la del medio que la que viene posteriormente que tienen mucho cuidado con el manejo del riego por eso que ahí conviene hacer las plantas en la plantinera cuando yo no tengo las condiciones ideales es mejor ahorrarse el tiempo la rabia el costo etcétera de que le pasen este tipo de inconvenientes otro problema que se ve bastante son el el uso de turbas puras cuando yo tengo turbas puras y el pH está abajo 4 o 5 entre 5 o 4 el problema que origino es que la raíz no crece al no crecer la raíz la semilla germina pero no es capaz de generar raíces por lo tanto tengo que tener mucho cuidado cuando hago siembra en turba que sea con ese tipo de pH elijan las mejores turbas mezclenla con perlita y tapen con vermiculita si es posible una de las enfermedades más importantes que hay en los plantines es el dumping off cierto que es un conjunto de hongos fiti un fusario un risoctonia como se indica en el slide y ahí está de acuerdo a las temperaturas al manejo al uso del suelo etcétera etcétera entonces tengo que mantener una planta seca tengo que hacer las aplicaciones de tricoderma tengo que hacer aplicaciones de previcur en las dosis recomendadas por cada uno de los envases o de los fabricantes y puedo ahorrarme un problema mayor cuando tengo el ataque de esta enfermedad aplicaciones de productos sistémicos lo que hacen es dañar los ápices de crecimiento a medida que crece la planta y van saliendo las flores perdón las hojas verdaderas empiezan a aparecer una especie de hojas con virosis pero no es virosis es una intoxicación por productos que hacen los agricultores en las dosis no recomendadas y cuando le recomiendan 20 cc de un producto el agricultor generalmente lo que hace es tirarle 25 o tirarle 30 cuando yo tiro 30 yo subí un 50% la dosis cuando tiro 25 yo estoy subiendo un 25% la dosis se fijan que es muy es muy complicado subir las dosis o bajar las dosis tienen que aplicar las dosis que dice la etiqueta y las dosis recomendadas y no hacer aplicaciones de productos sistémicos en una planta tan chica solamente o productos sistémicos que estén recomendados como le dije anteriormente aplicaciones de de Previcur aplicaciones de Tricoderma aplicaciones de de otros componentes que no dañen la planta que se han recomendado en el caso de la siembra directa cuando uno siembra directamente al suelo la semilla germina con rapidez cuando las temperaturas son sobre los 15 o 20 grados y en 45 días como se se ve en la fotografía de la derecha uno puede empezar a cosechar obviamente todo esto va a depender del clima recuerden que un zapallo al sembrarlo aproximadamente entre los 35 y 40 días ya estamos cosechando y en alguna zona incluso en los 25 días la calidad de la planta que tengo que tener de la plantinera una hoja verdadera al menos con tiledones verdes 80% de raíz y que sean sanas obviamente mientras más sana la planta mejor va a ser el pegado en el suelo y mejor va a ser la calidad que yo voy a tener al final del cultivo por lo tanto hasta ahora lo primero que tiene que ser el agricultor es ver dónde voy a vender el producto uno dice ¿por qué tengo que preocuparme de la venta antes? si yo voy a hacer un proyecto tengo que ver si lo voy a vender en lo valledor si lo voy a vender en la feria mayorista como lo valledor o la vega lo voy a vender en los supermercados o lo voy a vender a la feria minorista entonces lo primero que tiene que hacer el agricultor es planificar luego ejecutar tengo que ver si tengo agua disponible para poder regar estos cultivos estos cultivos son 95% de agua el terreno donde voy a cultivar que lo que tiene que lo que había antes etcétera etcétera comprar las variedades que son que están en el mercado que son de seminis realizar los plantines ya sea contrato con plantinera hacer las las siembras directas o hacer las plantas en el predio y tener el personal adecuado para trabajar este cultivo recuerde que están invirtiendo una cierta cantidad de dinero por lo tanto tengo que ver todos estos parámetros y que más necesito saber dice el agricultor o la persona que va a empezar este tipo de cultivo recuerden que las preguntas se tienen que hacer por vía chat y ahí las vamos a contestar al final de la de la presentación siempre coloco o me gusta colocar alguno este tipo de de slide porque el agricultor tiene que darse cuenta de que tiene que calcular la distancia de plantación el ancho el total de las mesas cuánto plástico cuánta cinta cuánto fertilizante cuánto voy a producir cuánto voy a gastar cuánta agua voy a gastar si tengo la disponibilidad sobre todo en la zona norte donde tengo una disponibilidad de agua menor tengo que planificar cuánto voy a regar y cuánto voy a fertilizar para que se pueda después ejecutar lo que uno planificó por lo tanto empiezo con la preparación de suelo la preparación de suelo como hemos dicho en reiterada ocasión es demasiado importante para un cultivo ya que esto van a estar las raíces aproximadamente unos 80 90 días sacando los fertilizantes y el agua que tiene el el suelo para poder entregarlo la cantidad de producción que necesitamos algunos pasan arado sin celo otros arado vertedera de disco lo ideal es que no pasen un arado de disco o rastra generalmente cuando yo tengo un suelo con algunas malezas como son la maleza gramínea que al pasar la rastra o al pasar este tipo de arado lo voy a multiplicar con mayor facilidad el abono base el abono base el abono base dependerá del análisis del suelo que yo tenga toda la fertilización en cada uno de los cultivos va a depender mucho de los análisis del suelo que tenga es como un análisis de sangre para saber si uno tiene o no tiene más azúcar o menos azúcar en la sangre así de importante el suelo por lo tanto yo sabiendo lo que tengo en el suelo voy a hacer una planificación de la fertilización comúnmente uno recomienda 100 unidades de cada uno de los macroelementos nitrógeno, fósforo y potasio para empezar con un llenado de estanque o de fondo o de billetera como le llaman los agricultores para que este cultivo no tenga ningún problema para poder producir hay mezclas 17-20-20 la 10-15-20 algunos mezclan diamónico con su sulfato de potasio algunos están ocupando algunos fertilizantes de liberación lenta pero que tiene que ser no mayor a tres meses porque pero estos fertilizantes tienen un costo más alto por lo tanto ahí el agricultor para zapallo de guarda quizás o macre le sirve bastante este tipo de fertilizante o suelo que sea más arenoso y todo este fertilizante tengo que incorporarlo con un rotobator ¿por qué incorporarlo? en la mesa o en el terreno lo puedo incorporar con rotobato o algunos agricultores que hacen zapallo de guarda lo incorporan con rastra y como se ve en la fotografía hay un agricultor tirándolo a mano obviamente aquí hay una mayor no sé si mayor tecnología pero él está tratando de tirarla a la distancia que correspondiese en las mesas de acuerdo a las indicaciones que se le dan este agricultor es bastante ordenado pero es muy lento el proceso es mejor marcar con un tractor o un melgador hacer la aplicación del fertilizante y luego pasar al rotobator los tipos de plástico que se usan en la agricultura aquí me faltó el plástico naranja pero tenemos el plástico transparente que mucho lo ocupa para temprano ¿y por qué lo ocupa para temprano? porque el plástico transparente es el más precoz pero el que da más problemas con la maleza después tenemos el plástico negro que se ocupa para penetración pero también calienta mucho el suelo pero es muy bueno para las malezas el plástico bicolor que hace las dos funciones temperatura de suelo y además lo que hace es controlar las malezas y el plástico café que en algunos casos muchos dicen que tienen alguna repelencia a todo lo que significa el tripso la arañita hay que ver de acuerdo a lo que esté disponible sobre todo en estas fechas que hay una escasez de plástico y lo que necesita el agricultor pero no se olviden nunca de comprar un plástico de buena calidad para evitar que contaminemos los campos con los plásticos después cuando se sacan y se quedan en trozos la densidad de plantación de los zapallos italianos está entre aproximadamente entre 8.000 a 10.000 plantas por hectárea 1,7 a 2 metros va a depender de lo que quiera el agricultor y del suelo y a 50-70 centímetros algunos lo hacen un poco más un poco menos pero la idea es lograr al menos 150.000 zapallos por hectárea como mínimo o unas 3.000 cajas aproximadamente y en el zapallo tipo macre o jambori 2.500 6.000 plantas por hectárea 2.500 cuando son zapallos de estos grandes de estos que generalmente se ocupan que pesan 25 o 30 kilos ahí las guías son bastante mayores como es un zapallo más grande necesita una mayor cantidad de hoja ¿para qué? para poder llenar y tener una fotosíntesis y tomar más agua y llenar el fruto en el caso de los jambori generalmente uno recomienda 6.000 plantas por hectárea para lograr sobre los 80.000 70.000 kilos hacia arriba importante hacer un riego por goteo por todo lo que estamos pasando con el tema climático hay una escasez de agua en la mayoría en partes del mundo especialmente en Chile hay una sequía de hace varios años y empezó a aparecer todo lo que tiene que ver con el tema del riego por goteo tanto en Arica si se dan cuenta ya el agua es bastante escasa y ya se está usando mucho yo diría el 100% en Arica hay riego por goteo en la zona central ya estamos llegando sobre el 80% y hacia el sur ya se ha ido implementando bien este tipo de riego ¿cuál es la gracia del riego por goteo? como ven en la fotografía un suelo que está con mucha piedra yo puedo sustituir toda la deficiencia que tiene ese suelo con un riego por goteo con planza con perdón con con plástico y puedo llegar a tener las mismas toneladas que tengo en un suelo más fértil el riego por surco que ya está en retirada pero en muchas partes del sur de Chile todavía se sigue utilizando y obviamente en algunas partes de la sexta y séptima región también debido a que tienen las acciones de agua y todavía hay una buena cantidad de agua para poder regar pero se está utilizando más todo lo que tenga que ver con el riego por goteo algunos ocupan manga como se ve en el video ese tipo de manga con reguladores y anda bastante bien en todo lo que es en la regulación del riego aquí podemos darnos cuenta que una planta este es un un zapallo que se colocó en arica allá colocan la menor cantidad algunos colocan con plástico otros sin plástico pero en este caso la siembra directa después se aleja la la cinta del cuello de la planta pero para tener un buen riego que el 75% del regador cierto necesitamos algunos instrumentos como se ven en la fotografía un conductímetro pH tensiómetro todo eso hace el 25 o el 20% de lo que necesita el operario de riego porque tengo que tener registro al tener registro yo puedo tomar algunas indicaciones para evitar pérdida en el cultivo si tengo una conductividad eléctrica muy alta como dijo anteriormente Juan Ignacio puedo llegar a tener pérdida sobre el 100% si tengo conductividades de 6,3 llego al 50% de pérdida entonces hay que tener mucho cuidado y usar este tipo de implementos si tengo pH sobre 7 voy a tener una menor cantidad de microelementos a absorbir con las plantas la importancia del riego aquí como pueden darse cuenta hay algunos agricultores que usan ese tipo de riego otros agricultores hacen un sistema de riego mucho más eficiente y aquí como ven ustedes en la fotografía de la derecha podemos darnos cuenta que nos faltaría aquí 2 o 3 2 valdes más para los nitratos para los sulfatos y para el ácido y con eso podemos llegar a buen término en el cultivo un buen filtro el filtro recuerden que es como los riñones en el ser humano mientras de mejor calidad sea el filtro menos se me van a tapar la cinta y al no taparse la cinta voy a tener el potencial de esa cinta por lo menos con 1 o 1,5 barro voy a tener 4 o 5 litros por metro va a depender de cada una de las cintas se usan cintas de 10 de 15 o de 20 centímetros entre un gotero y otro pero aproximadamente dan 4 o 5 litros por metro no olviden que las preguntas las vamos a hacer al final de esta presentación las vamos a contestar y vamos a entrar todo lo que es la plantación y la floración del cultivo antes de plantar o sembrar tengo que ver si hizo alguna aplicación de estiércol o guano el guano generalmente lleva larvas larvas como la velia platura eso es cuando yo coloco la semilla la semilla puede entrarle este insecto y el agricultor piensa que la semilla lleva el insecto incorporado y no generalmente pasa que sembró el mosquito pone el huevo al lado de la semilla o la semilla la larva ya está en el estiércol que aplicó en el cultivo y cuando empieza a abrir la semilla se entra la larva y empieza a comerse todo lo que son los carbohidratos alimenta y después sale volando sin ningún problema pero le hace un daño grande al agricultor en el caso del plástico cierto se marca el hoyo se marcan los hoyos para hacer las plantas se sumergen las plantas un día antes al menos ¿para qué? para no desarmar el pan o para no desarmar el cepillón o las raíces para no dañarla aplicamos leche ¿por qué aplicamos leche? para evitar algunos virus son creencias antiguas uno piensa pero uno encuentra la lógica que la leche tiene grasa la grasa tiene aminoácido y la planta o el virus alimenta de esos aminoácidos o lo que hace es también la leche es evitar la deshidratación de las plantas debido a que deja una capa de grasa sobre ella y eso permite que los ácidos entre con menor se les complique más meter el estilete en este tipo de cultivo es muy bueno hacer una aplicación de leche separar las bandejas por calidad y cuidar las temperaturas y no dejarla al aire libre o en los camiones cuando las temperaturas están bajo cero porque hemos visto muchas pérdidas en algunos agricultores que se confían no ven las temperaturas durante la noche en la televisión y pierden o tienen pérdidas considerables de la plantinera le dejó las plantas el día anterior ellos no las taparon no las pusieron en túnel o en los invernaderos que ellos tienen en su predio y lo que origina es una muerte total de las plantas apliquen se pueden hacer aplicaciones de tricoderma bacillus y obviamente se colocan las abejas en estos 30 días para poder pulmizar los trabajos los trabajos y labores importantes en estos días también es como hablaba anteriormente marcar el hoyo de plantación hacer el aterrado para que se evite todo el tema del efecto volcán colocar lo arco colocar la manta hacer aplicaciones de microelementos durante estos 30 días controlar muy bien todo lo que sea el tema de pulgones los 30 días en un zapallo italiano son de vital importancia por todo lo que tenga que ver con las infectaciones de la virosis por lo tanto ustedes compren la semilla o compren la planta y también tienen que hacer la compra de lo insecticida orgánico o químico para el control de los vectores y el control de maleza en los pasillos etcétera etcétera la postura alambre como se ve ahí de una manera simple de colocar y comienza la plantación como se ve en el video el agricultor toma la planta que antes se le aplica tierra se ven los cotileones no se echa tierra a los cotileones el error que se comete muchas veces es echarle tierra y se tapan los cotileones al hacer eso puedo tener problemas de enfermedades como la esclerotinia u otras enfermedades que pueden ser bacterianas incluso y entran a la planta se hace la aplicación de insecticidas correspondientes si es que no aplique y en el caso de en el caso de la siembra como se ve acá el agricultor coloca con con la mano cierto la semilla a veces la coloca en el plástico de un este la fotografía del medio una una siembra que se hizo post cultivo después de un melón se le echó turba se sembró la semilla se dio un buen riego y la semilla salió sin ningún problema se coloca la manta y el plástico algunos agricultores lo que hacen es colocarla ambos otros agricultores solamente colocan plástico está muy eh arraigado acá que se empiece se empezó a ocupar todo lo que es el sistema de plástico y manta con eso yo evito temperatura y tengo cultivos de primores mucho más rápido pero los costos son más altos ahí la agricultora apuesta que lo que el precio esté sobre los 100 pesos como hablábamos anteriormente o la caja al menos esté sobre los 7000 pesos cada una de las cajas otro en otras partes de de Sudamérica cierto me parece una foto esta que me la enviaron de Uruguay eh se pueden dar cuenta que hay un sistema bastante fácil de copiar evito plástico contamino menos y si yo no tengo lluvia o no tengo temperatura baja puedo hacer este tipo de sistema que es mucho más eficiente cuando yo tengo solamente eh la planta por unos 25 días puedo ganar tiempo con este tipo de implementación hay que tener mucho cuidado con el uso de cebos cuando yo aplico cebos de esta manera como se ve en la fotografía y el cebo es para controlar el gusano cierto algunos mezclan eh la frechilla con un insecticida sea orgánico o químico y el gusano se lo come y muere cierto pero la la forma de aplicarlo es eh solamente un granito porque si yo aplico de esa manera puedo tener muchos problemas con muerte de animales y eso está prohibido también entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacen los agricultores que no estén eh haciendo un trabajo no porque aplique más producto eh voy a matar más rápido a la a la plaga otro tema importante es la salinía como dije anteriormente la salinía afecta al cultivo y tengo que tener mucho cuidado porque si se ven acá a cada cuenta con conductividad de 6 ya la planta murió y con conductividad de 1,8 la planta ya empieza a tirar sus raíces y empieza a ser mucho más efectiva pasamos a todo lo que tenga que ver con las enfermedades como ven en la fotografía aquí hay un alto ataque de áfido o pulgón este cultivo no tiene más de 25 o 30 días y aquí lo que podemos hacer es hacer aplicaciones de bulldog que es un producto que tiene Bayer ¿cierto? 80 a 100 cc por hectárea además tenemos aplicaciones de confidor y una aplicación de muralla que pueden ser estos tres insecticidas que pueden ahorrar un problema muy grave en el cultivo ahí están los grupos es importante mezclar los grupos ¿por qué? porque así no generó resistencia y ocupar otros ingredientes activos que tienen otros productos ¿y por qué? porque puedo generar un 100% de pérdida con este tipo de problemas si no controlo los pulgones los primeros 30 días y después obviamente hay que seguir controlándolo yo voy a tener un problema grave de de virosis virus del mosaico del pepino virus de la mancha nublar ¿cierto? el virus del mosaico de la cabalada cita el virus del mosaico de la sandía el virus del mosaico del zucchini etcétera hay varios y muchos virus que pueden afectar el cultivo la arañita tal cual hay que tener mucho cuidado con los caminos que no haya mucho polvo y eso genera problemas muchas veces de círculo en cada uno de los campos y empiezan a aparecer las plantas un poco amarillentas eso generalmente es arañita ¿cómo controla la arañita? ahí le coloque algunos ingredientes activos generalmente uno recomienda mucho azufre porque el azufre fluable ayuda al control de la arañita y hay uno extracto de toronja jabones potásicos extracto guillay etcétera también tenemos el trips y el trips ¿cómo lo controlamos? lo controlamos con el bulldog un producto que tiene 7 días de carencia tengo que aplicar los productos recuerden los 30 días del cultivo porque con eso yo lo que hago es cuando empiezan a llegar las abejas no tengo problemas de intoxicarla también aplicamos muralla delta y con eso y otro ingrediente activo que es bueno ir rotándolo en cada una de estas plagas que mencionaba anteriormente gusanos como la cuncunilla como ven ahí hay un gusano que está picando el zapallo en la punta cerca donde se desprende el pétalo y lo que hace eso es a medida que crece después se puede originar un cracking y pierde toda la producción del zapallo para eso es importante la aplicación del bulldog o el muralla controlan bastante bien y otros ingredientes activos los pueden ir viendo después a medida que vayan la presentación va a quedar en el sistema los minadores en el caso de los minadores que es una una plaga un poco menos menor nociva cierto podemos darnos cuenta de que aquí lo puedo controlar con ingredientes activos como los que se nombran en el como la ciromaxina orada la glirio lirio misa trifolia es una de las causantes de esta plaga mosquita blanca mosquita blanca como las puedo controlar con con fidor con otros ingredientes activos como el el tiomectosan y otros ingredientes que se nombran ahí en el y que tienen que ser obviamente aprobados para el uso de zapallo el oirio otra enfermedad importante rango de día 35 grados de humedad de temperatura y un 70% de humedad son manchas de color blanco una de las enfermedades más importantes del zapallo como la puedo controlar con luna experience anda bastante bien para el zapallo de guardomacre para zapallo italiano tienen que usarse otros ingredientes activos que estén o que estén autorizados como los que se detallan ahí en el como el que detallo ahí en la presentación los azufres anda bastante bien para todo lo que es la peste ceniza o el oirio o el modo como el modo polvoriento también tenemos la botritis la botritis lo que usamos es un pomazol fuerte y algunos ingredientes activos como el aceite de alboletea azostrodin clorotonil etcétera etcétera y otra forma de controlar la botritis es de hacer el desprendimiento de los pétalos para que esto no tenga problemas de botritis un mal manejo de riego me puede generar problemas graves de enfermedades vasculares como fusarium esclerotinia macrofomina etcétera macrofomina ya una enfermedad no es tan tan vascular pero también es afectada por el exceso de humedad y temperatura aplicaciones cierto con tecnología últimamente se están haciendo aplicaciones con dron sobre todo porque los zapallos tipo macro de guarda con la guía no se puede pasar con el tractor y el agricultor está usando este tipo de tecnología que debe ser regulada obviamente por los fiscalizadores por las dosis etcétera etcétera y evitar el tema del uso del agua con sales evitar usar agua que no tenga sales para no generar problemas con los productos químicos otras fisiopatías que pueden haber en el cultivo no olviden que las preguntas las vamos a hacer por el chat y la idea es no alargar mucho esta charla para que ustedes puedan realizar las preguntas aquí podemos ver otras fisiopatías como el plateado que es producido por la mosquita blanca cierto hay una relación ahí entre las ninfas que están produciendo este tipo de inconvenientes en varias partes ya empezaron a aparecer hay que controlar la mosca blanca con qué con los productos que les dimos anteriormente frutos con aborto frutos chupados generalmente pasa esto por una falta de agua baja humedad relativa mal manejo nutricional golpes de agua temperatura muy fría en la noche muy alta durante el día eso hay que ver la manera de manejarlo también hay un exceso de nitrógeno mal manejo del riego con nutrición cuando los frutos empiezan a partir recuerden que si yo riego solamente con agua el fruto crece demasiado rápido si no tengo aplicaciones de calcio boro y molindeno no voy a tener una muy buena calidad de fruta por lo tanto tengo que tratar de hacer las aplicaciones correspondientes el exceso de aplicaciones de productos hormonales como vemos acá hay que tener mucho cuidado porque generan deformaciones de plantas y de fruto el uso excesivo de azufre provoca aborto en las flores y si tengo mucho azufre en las plantas voy a evitar o voy a provocar que no tenga fotosíntesis y además lo que voy a provocar es que los agentes polinizadores no vayan a esas plantas a nadie le gusta visitar una planta o incluso los cosecheros cosechar con plantas llenas de azufre cuidado con dejar el plástico con altas temperaturas porque eso genera un efecto lupa y el efecto lupa daña a las plantas y al dañar las plantas lo que provoca es un aborto un aborto de frutos por ejemplo en el zapallo llambre cuando aborta un fruto son seis mil zapallos menos por hectárea cuando abortan uno o dos frutos en un zapallo italiano son diez mil frutos menos por planta si hago un mal manejo del tema de la ventilación el otro bajas temperaturas se pueden dañar el cultivo temperaturas bajo cero como dijo anteriormente Juan Ignacio pueden dañar el cultivo por lo tanto yo tengo que ver bien las temperaturas que lo indican los entes gubernamentales que lo indican qué temperaturas van a haber o las aplicaciones que hay muchas veces en los celulares de aqua web etcétera o de otras instancias cierto otros estamentos que lo ayuden a ver qué temperaturas van a haber durante la semana eliminar el cultivo por qué eliminar el cultivo porque imagínense este agricultor dejó el cultivo claro él se los da a los animales todo lo que venga pero no tuvo tiempo para arrancarlo y al no arrancarlo que es lo que hizo todo el agua si ustedes dieron cuenta en uno de los slides está entre 30 y 50 litros por zapallo el gasto de agua imagínense la cantidad de agua que gastó los fertilizantes que se fueron ahí ese suelo quedó más pobre de lo que estaba hay que terminar el cultivo si los precios están bajos arrancarlo y hacer otro cultivo para poder aprovechar los fertilizantes que tiene ese suelo la etapa más importante del cultivo no olviden que las preguntas como les dije anteriormente las vamos a contestar al final de la de esta presentación la flor hembra y la flor macho son lo más importante en una planta aquí de esto depende la producción aquí como se ve una abeja polmizando toma el polen de la flor macho y se la lleva la flor hembra la flor hembra la toma la procesa a través del estigma el pistilo y empiezan a llenarse todo el fruto a medida que se van dando las condiciones el uso de polinizadores es muy importante abeja abejorro y otros polinizadores que hay en el medio por eso no hay que tratar de tener corredores biológicos como lo hacen los agricultores orgánicos es muy importante porque ahí hay muchos polinizadores que pueden ayudar al tema del zapallo y la pronunciación aplicaciones de citoquinina en esta etapa es bueno aplicar citoquinina porque la citoquinina agranda los frutos ¿ya? y ayuda muchas veces la cuaja cuando lo aplico citoquinina usina y giberellina juntas en la dosis adecuada cuando vendo producto adecuado se venden algunos productos adecuados para el tema del cuajado como se ve en esta fotografía también ahí es el momento de hacer las aplicaciones de estos productos que venden en el mercado en base a calcio por el monedeno y a otro componente con hormonas que ayudan al tema de la cuaja de los frutos en caso de los zapallo invernadero hay que tener mucho cuidado generalmente uno recomienda hacer un desoje en esa altura de planta en la foto del medio como ustedes ven donde está la cruz roja uno puede empezar a hacer un pequeño desoje para no hacer desoje cuando las plantas están muy grandes ¿por qué? porque de esa manera yo voy descubriendo y la abeja o los abejorros pueden entrar o puedo hacer la aplicación directa de algunos componentes que me ayuden a acojar el control de maleza en forma manual o en forma mecánica y la fertilización del cultivo la fertilización del cultivo tiene que ser de la siguiente manera no olviden que las preguntas al final de la charla las vamos a contestar aquí tienen que tener mucha importancia ¿cierto? el carbono oxígeno hidrógeno que obviamente no lo pagamos y que las plantas lo aprovechan pero son esenciales el nitrógeno fósforo y potasio que son los primarios el calcio magnesio y azufre que son los secundarios y todos los microelementos como se ven anteriormente ¿para qué? más el agua obviamente para producir una muy buena calidad de fruta aquí se puede dar cuenta la fertilización por surco aproximadamente nitrógeno 300 unidades fósforo 114 y potasio 400 tiene esta mezcla recuerden que los análisis de suelo son los que lo va a mandar o lo va a indicar la cantidad de fertilizantes que voy a ocupar esto va a quedar en la red por lo tanto no es necesario explicarlo mucho la fertilización por goteo de un zapallo italiano ahí yo marqué en rojo ¿cierto? si yo tengo 20 en este caso tengo en la semana 5 aplico 0.35 gramos por litro de agua de nitrato potasio nitrato calcio sulfato magnesio y obviamente en la parte derecha está la cantidad de metros cúbicos que estoy aplicando por cultivo las veces de riego que voy a regar y las veces de abonado es muy importante eso que el agricultor comience a trabajar de esa manera para poder planificar una buena fertilización y si se fijan la conductividad eléctrica no está no sobrepasa el 1 no sobrepasa un milimos por lo tanto si en el agua tengo 1 o 1,2 no voy a llegar a sobrepasar los 2,5 que es como el límite permitido en un zapallo y la relación potasio calcio y magnesio que tiene que estar cierto bajo los 0,8 para que los nutrientes en el suelo se puedan adaptar de mejor manera y no haya antagonismo entre ellos la fertilización por goteo de jambori o macre la voy a dejar ahí para analizarla y la puedo analizar después para no alargarlo y está la fertilización por surco también del zapallo macre o guarda y empezamos todo lo que es el tema de la cosecha el tema de la cosecha generalmente uno dice cuando yo tengo 16 o 18 hojas en un zapallo italiano comienza la cosecha cuando ya en el zapallo de guarda tengo por lo menos la primera guía el zapallo tira aproximadamente a las 18 hojas tira el primer zapallo si es que no hago una poda porque si hago una poda los laterales generalmente van a tener los zapallos aproximadamente en la hoja 14 aproximadamente entonces en el caso del zapallo italiano tengo que tener 16 hojas para tener una muy buena calidad de planta como se ve en la fotografía y ahí se ve en la fotografía también las flores hembra y las flores macho cuando hace mucho frío aparecen más flores hembras o más zapallitos como le llamamos y ahí hay que hacer alguna aplicación de algún producto para generar la cuaja la cosecha en forma manual como se ve en la fotografía el cortador cierto corta de acuerdo a lo que le indica el dueño entre 20 25 centímetros más o menos están cosechando en carretilla y luego se envasa en las cajas cierto y las cajas antiguamente eran con 100 unidades ahora son con 50 máximo 70 depende del peso de por qué porque la ley de Chile dice que tengo que trabajar con 25 kilos de peso como máximo la ley del saco como le llaman se va directo a la feria mayorista y minorista o a los supermercados muchos compran en las ferias mayoristas y envían al supermercado hay diferentes formas de vender pero la mayoría lo hacen este tipo de caja me parece que en Arica están mandando ya cajas un poco más de cajas plásticas o cajas que vienen especialmente para el para el envasado de los de los zapallos italianos pero aquí en la región donde está la mayor cantidad de hectáreas de zapallos se usan las tipo cajas plataneras por lo tanto el agricultor si va a ocupar cajas plataneras que lo que tiene que hacer recolectar las cajas plataneras antes de que empiecen todo a cosechar cuando empiezan todo a cosechar la caja suba al doble entonces tengo que planificar recuerden planificar y ejecutar en una muy buena manera de llevar bien un cultivo y ya casi terminando ya con la cosecha de zapallo guardo macre como se ve en la fotografía se cargan los camiones se llevan a la vallor o si no se dejan guardados los calpones para venta de invierno no más allá de cuatro o cinco pilas como dice el agricultor o cinco zapallos hacia arriba en el caso del yambri puede ser cinco o seis en el caso del zapallo más grande el tipo macre cierto zapallo de 15 o 20 kilos generalmente dejan tres tres pilas como le llamo tres zapallos hacia arriba para no con el peso no dañar y no presentar algunos problemas como lo que se llama la picada negra que algunos indican cierto que la picada negra es ulucladium cucurbitae otros dicen que puede ser alternaria etcétera pero las últimas investigaciones dicen que la picada negra corresponde a ese género o a ese tipo de a esa especie que le que le estoy indicando entre paréntesis características cierto que debe tener el galpón 12 a 15 grados con 70% humedad se debe ventilar para que los zapallos no les pase ese tipo de inconveniente y si les pasa el tipo de inconveniente como lo que estamos viendo ahora cierto en el proceso curado se ocupa la famosa cal el agricultor debería estar de sonda aguante pero el agricultor generalmente no hace mucho caso algunas reglas obviamente ahora último con las nuevas normas de seguridad tienen que usar guante pero se le echa cal y empieza todo a solucionar el tema de la picada negra recuerde comprar nuestras variedades como dijo anteriormente Juan Ignacio Arauco que es para temprano Chacauco que es para plena estación y un poco para tarde y Jacarella que es para plena estación y tarde donde tengo una mayor cantidad de presión de virus ahora la presión de virus recuerden que la presión de virus es solo tengo que controlar los vectores si yo tengo obviamente un cultivo de cebolla y tengo que hacer una plantación de zapallo lo ideal es que hay coloquillacaré que tiene una mayor tolerancia o resistencia perdón tolerancia porque la tolerancia o resistencia generalmente se pierden como lo que vimos en la primera foto de pulgones cuando tengo más de mil pulgones por hoja no hay tolerancia no hay resistencia que resiste esa cantidad de pulgones romeral terminator y obviamente el jambori que es una de las variedades que le puede servir bastante para todo lo que tenga que ver con la guarda de los zapallos italianos llegamos ya al término le agradecemos la presencia a todas las personas que están conectadas vamos a comenzar a ver las preguntas que lo hicieron por el chat y le agradecemos obviamente a todo a todas las personas que nos están viendo en este momento y que compartieron nuestro enlace para poder generar esta instancia y que el agricultor aprenda de lo que nosotros aprendimos con ellos eso es simplemente lo que hacemos en las charlas entregar el conocimiento de lo que hemos aprendido a través de los años gracias a nuestros agricultores Seminibayer está preocupado de todos nuestros agricultores en esta pandemia y vamos ahora a comenzar a responder las preguntas que están apareciendo en el chat ya listo gracias Marcelo por su presentación vamos ahora a partir con la ronda de preguntas tenemos preguntas en distintos formatos en el chat nos mandan aquí por los whatsapp que tenemos nosotros acá en los teléfonos entonces vamos a ir seleccionando preguntas para ir contestando de inmediato la primera pregunta que salió de Víctor Cabeza ¿en qué estado en qué estado fenológico recomienda hacer el trasplante? es una muy buena pregunta Víctor muchos de los agricultores lo ideal obviamente es tener una planta con una hoja verdadera y un 80% de raíces para poder realizar el trasplante de esa manera la planta se resiente en menor cantidad se estresa menos y es mucho más fácil o es más productiva al final del cultivo es como lo que pasa con la piensa lo que pasa con la siembra directa la siembra directa es mucho más la raíz es mucho más eficiente se acomoda bastante ¿cierto? al tema de las enfermedades e incluso a veces es mucho más productiva raíces sanas más producción pero cuando te lleguen las plantas de la plantinera lo ideal es entre una máximo dos hojas verdaderas cuando viene apareciendo la segunda hoja verdadera ahora coordinen bien la entrega de las plantas porque a veces le echamos la culpa a las plantineras ya sean grandes chicas medianas pero tenemos que tener preparado el terreno planificar y ejecutar de tal manera que cuando nosotros y exigirle obviamente a las empresas que los proveen de plantas la calidad que nosotros necesitamos o que ustedes necesitan como agricultores la siguiente pregunta Marcelo vamos aquí de Eder si aplico Previcur elimino o hago algún daño en los tricodermas a ver mira yo no soy experto en el Previcur mi compañero de Bayer químicos yo creo que tiene una respuesta más clara pero yo me imagino que cuando uno aplica tricodermas o producto orgánico y hago una aplicación de químico obviamente voy a tener un daño en la cantidad de tricodermas que pueden estar en el suelo en este caso tanto en el suelo como en los cepillones lo que generalmente se hace es si yo voy a hacer aplicaciones de tricodermas por lo menos tienen que haber 10 o 15 días entre los tricodermas y la aplicación de algún químico obviamente va a haber una baja en la cantidad de colonias de tricodermas pero ahí yo te aconsejo si tú vas a hacer aplicaciones de tricodermas comienza desde el riego en la plantinera después cuando hay una cuando aparecen los cotileones cuando tengo una hoja verdadera cuando voy a trasplantar debiera hacer aplicaciones de tricodermas y después si tengo un ataque fuerte o grave de fitium o de alguna enfermedad que controle el preditur obviamente ahí yo puedo hacer una aplicación ya mucho más controladora para evitar este tipo de inconvenientes siempre recuerda siempre cuando se hacen aplicaciones de productos orgánicos tengo que tener la capacidad de poder entender esos productos y eso significa que tengo que realizarlo desde el principio hasta el final de una manera correcta temperatura humedad la hora que las voy a aplicar no lo puedo aplicar con temperatura alta o con mucha luminosidad lo ideal es aplicarlo en la raíz lo ideal es aplicarlo con temperatura baja y con luminosidad baja aquí tenemos otra pregunta que dice ¿alguna experiencia en poda de guías? a ver en Chile no se hace mucho la poda de guía por un tema de mano de obra mano de obra imagínese el agricultor que pone 10 hectáreas y comenzar a podar lo que sí he leído y he visto en algunos países y hemos hecho algunos ensayos en Chile que una vez hice un ensayo y cortamos la hoja como dicen en otros países a 5 entre la quinta y la octava hoja de la guía principal o de la rienda principal como muchos le llaman yo lo que hago es generar un efecto que empiezan a brotar los secundarios los brotes secundarios y terciarios y esos van a tener el zapallo en menor cantidad de hoja tienen que pensar que un zapallo macre o un zapallo de guarda sale aproximadamente entre la hoja 18 y 20 el zapallo por lo tanto si yo lo corto entre la quinta y la octava hoja lo que hago genero brotes secundarios y voy a tener los zapallos mucho más cerca de la planta es como el efecto que pasa en los melones cuando uno los poda pero ahí lo que se puede perder es el el porte del zapallo si yo quiero tener precocidad obviamente puedo hacer una poda pero si yo quiero tener zapallos de estos macres que son o zapallos de guarda que son ciertos de 18 o 20 kilos lo que puedo hacer es perder el porte de ese zapallo no así en los zapallos híbridos que lo podríamos realizar pero por mano de obra generalmente no lo no lo hacemos acá en Chile te podemos mandar información envíalo un correo déjalo tus datos y yo te puedo pasar información de lo que se está haciendo en otra parte del mundo acá tenemos otra pregunta ¿qué porcentaje de nitrógeno aplico en floración y cuaja? a ver mira siempre uno se pregunta cómo lo hacen los agricultores que sacan la mayor cantidad de zapallo la mayoría aplican en la zona central uria que es nitrógeno puro cierto o salito rosado que le llaman o nitrato potasio que es trece y cuarenta y cuatro de nitrógeno cierto el en el tema el zapallo como se invierte una cierta cantidad de dinero bastante alta debieran empezar a fertilizar tal como se le indicó acá en la presentación o sea fertilización lo hizo un experto en riego como don Rafa Elizondo y él ya está asesorándolo en todo lo que tiene que ver con la fertilización ¿qué significa eso? que tengo que tener muy bien controlado todo lo que son el nitrógeno fósforo y potasio las conductividades del agua las conductividades que lo da cada uno de los fertilizantes y las relaciones de potasio calcio y magnesio para que haya un buen sinergismo cierto y no se provoca un antagonismo en el suelo por lo tanto de las doscientas y tantas unidades de nitrógeno generalmente uno dice el nitrógeno en la mayoría de la especie antes de los cincuenta días yo debiera tener ya el setenta por ciento del nitrógeno ya por lo tanto yo debiera aplicar al menos al principio del cultivo un treinta por ciento del nitrógeno en la primera porco en los primeros treinta días debiera ser un treinta por ciento y durante la floración a cosecha debiera estar aplicando el otro cuarenta por ciento aproximadamente pero dale una mirada a la fertilización que te indicamos en la en la en la presentación y te vas a dar cuenta que uno tiene que ir cambiando ya la manera de fertilizar porque se provocan los abortos por una fertilización mal balanceada yo aplico mucho nitrógeno en la floración y lo que voy a generar va a ser aborto pero si aplico poco nitrógeno lo que voy a hacer voy a tener menos frutos y poca planta para cubrir los frutos exactamente y poca planta para cubrir los frutos por lo tanto dale una mirada y de dar cuenta que está más o menos entre treinta por ciento al principio un cuarenta por ciento en la mitad del cultivo y ya después de la floración y cuaja estamos ocupando el otro cuarenta por ciento hay una pregunta buena aquí a medida que la planta crece es necesario ir moviendo las cintas de riego qué distancia se recomienda entre la cinta y la planta a ver en el caso del zapallo italiano es difícil correr la cinta porque ya está puesto el plástico en Chile se ocupa mucho plástico por un tema de maleza y por un tema de la evaporación y para cuidar el agua en el caso del zapallo macre o el zapallo de guarda de jambori lo que puedo hacer yo ir alejando un poco la cinta pero no más allá del cuello de la planta de unos veinticinco a treinta centímetros aproximadamente ¿por qué? porque si la dejo muy apegada al cuello lo que voy a tener tanto en zapallo italiano o zapallo de guarda o macre cierto voy a tener problemas de esclerotinia por ende como regla principal uno debiera alejar del cuello del zapallo de la planta por lo menos tengo que alejarlo unos veinticinco a treinta centímetros si necesito más agua en el caso del zapallo macre yo debiera terminar con agua por surco pero como no hay agua suficiente yo debiera terminar con una cinta al medio una cinta que le provea que en el momento cuando yo cuando la planta necesite hacer el mayor crecimiento tenga agua disponible recuerden que las raíces de las cucurbitáceas donde va la guía como dicen los agricultores es donde están las raíces aproximadamente quince a veinte centímetros hacia atrás de las raíces están las raíces por el suelo de donde está la punta de la guía exactamente obviamente si tengo falta de agua voy a tener aborto acá hay otra pregunta que recomendamos para el control de botriti bueno ahí salió un poco la presentación pero no sé si quieren recalcar alguno o sea de los productos recomendados el asoxitrovine cloratoninil 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 capton tricodermasis que son orgánicos esos son algunos de los productos que podríamos recomendar para lo que es botriti claro en botriti generalmente nosotros tenemos incorporado solamente un producto que es el pomar solfort los demás no están todavía etiquetados y en eso se está trabajando la gente de química está trabajando para que no sé un ejemplo de un producto que posiblemente pueda tener posibilidad de entrar en el zapallo italiano o el zapallo de guarda que es el lunesperium que tiene dos ingredientes activos hay ingredientes activos de la de la de la otra empresa que anda bastante bien el aceite de árbol de té es un producto que anda muy bien para el tema de la botriti sobre todo en cosecha y que tiene cero días de carencia el CAPTAN también tiene uno o dos días de carencia como máximo por lo tanto puedo hacer algunas aplicaciones de esos productos los tricoderma junto con los nasilu andan bastante bien en las aplicaciones sobre todo cuando se empieza a secar el pétalo en los zapallos aquí otra pregunta ¿qué opinas de las aplicaciones control en el caso que tenga incidencia de oidio y dosis litros de agua horario la aplicación con dron cada día ha ido surgiendo y creciendo mucho más en la agricultura lo que pasa es que todavía no está claro legalmente no está muy bien reglamentado hasta el momento hasta el día de hoy yo no tengo claro si hay una ley que permite la aplicación por dron se hace y cuando se hace ocupamos el siguiente criterio primero que nada tengo que ocupar la dosis por hectárea del producto si el producto dice un kilo por hectárea yo tengo que aplicar ese kilo a la hectárea en el dron ¿cuántos litros? hay drones que están entre 15 y 25 litros si quiero hacer un control de oídio tengo que hacer una aplicación con la mayor cantidad de litros que me pueda dar ese dron ¿cuándo lo tengo que hacer? cuando no haya viento cuando no afecte a los agricultores de los contornos cuando no afecte a los animales cuando no afecte a los insectos benéficos se fijan que tiene que haber un conjunto de cosas que tiene que estar reglamentado si no estamos cometiendo estamos trabajando contra la ley pero tiene que ir de la mano de todas estas investigaciones que están haciendo ahora último todas estas personas que están haciendo las aplicaciones y lo ideal siempre es sin viento con bajas temperaturas y siempre yo he recomendado he visto que uno debiera usar agua sin sales porque de esa manera yo no voy a cambiar las cualidades de los productos que estoy aplicando y obviamente tengo que ver si el zapallo absorbe o se relaciona más con un pH 6.5 en las aplicaciones tengo que estar muy atento a eso conducta eléctrica pH y obviamente que esté regularizado por lo ente fiscalizador acá tenemos otra pregunta el producto centeón max previene la plaga de pulgón mosca blanca definitivamente que yo sepa no porque recuerden que el centeón max es un producto que tiene tricoderma y que tiene nacilus por lo tanto es un producto más se podría decir que es de otra empresa obviamente que es un producto orgánico que lo ayudaría bastante a todo lo que es el sumergir las raíces de las plantas y además con aplicaciones al follaje cuando yo estoy cosechando son productos que tienen cero carencia pero son de acción fungicida y no insecticida como lo que mencionas tú ahí habría que ver en la red o preguntarle a las personas cierto entendían el tema sobre todo de la empresa nativa que ellos podrían posiblemente darte esa respuesta para mi gusto no acá tenemos otra pregunta de Víctor ¿recomiendas productos hormonales en cuaja llenado de zapallo camote? a ver los productos hormonales se recomiendan o lo recomendamos generalmente cuando hay problemas de temperatura un ejemplo en Arica tenemos zapallo italiano en estos momentos y si yo no aplico hormona es muy difícil que haya una cuaja ¿qué hormona? cierto hay ausina citokinina gibirelina hay productos que tienen los componentes bastante equilibrados ¿eso qué significa? que yo tengo una cierta cantidad de hormona y que no sobrepasa los límites que la planta va a resistir un ejemplo el BAF el perdón el el ALGAE que tenemos nosotros tiene que es un producto en base a alga cierto y tiene ausina citokinina gibirelina un poco de nitrógeno y eso también si yo lo mezclo con un producto en base con calcio posiblemente también me genere un un crecimiento de los frutos y ayuda a la cuaja hay varios productos en el mercado en base a calcio boro molindeno zinc y ahora último se está incluyendo el silicio incluso en mezclas con la hormona ausina citokinina y gibirelina que ayudan mucho al tema de la del crecimiento de frutos como dije en una de la slide uno recomienda aplicaciones de citokinina al follaje ya sean naturales o ya sean en forma artificial acá tenemos una pregunta de Laurita gracias Laurita por estar aquí con nosotros alguna novedad de este año 2021 en el portafolio la verdad que los últimos materiales que hemos sacado al mercado en lo que es zapallo oscuro es jacaré que es la variedad que les mencioné yo al inicio y Marcelo ahora al final de la presentación que tiene tolerancia a oidio que usa zapallo oscuro tipo chacabuco con tolerancia a virus y tolerancia a oidio y en lo que es zapallo claro tenemos la variedad romeral que es un zapallo tipo terminator para la quinta región y para arica que tiene también tiene tolerancia a oidio también tolerancia a virus y también tiene una artícula muy gruesa que le permite tener una muy buena poscosecha y llegar sin problema a los mercados porque no se raya y tiene muy buena resistencia a la manipulación y tenemos otra pregunta ¿cuántos frutos me debe dar una planta de zapallo camote? a ver un zapallo camote puede dar 20 frutos o 30 el problema es que siempre uno le explica a los agricultores como cuando uno gana el sueldo mínimo y tiene 5 es muy difícil mantenerlos posiblemente en algún momento ninguno va a salir como indica uno va a tener todo no va a tener la misma educación todo no va a tener los mismos zapatos todo no va a tener los mismos beneficios etcétera en las plantas pasa lo mismo por lo tanto si yo tengo una planta que tiene un muy buen sistema radicular ¿cierto? y la alimento bien la nutro bien y soy capaz de generar las aplicaciones de calcio boro y molindero en el momento correcto hago las aplicaciones adecuadas de citoquinina cosecho en el momento adecuado obviamente yo puedo tener más de 3 frutos por planta pero generalmente en el tipo zapallo macre que hemos visto acá en Chile que hay por lo menos sobre las 4.000 hectáreas solamente zapallo del grande y la otra sobre 2.000 hectáreas del tipo zapallo llambori uno lo que está viendo es que son dos zapallos en el caso de los grandes ¿cierto? de uno o dos zapallos como máximo recuerden que esos zapallos grandes los macre que le llamamos o que no son de certificados ese tipo de zapallo pesa por lo menos 20 kilos 25 kilos puede llegar a pesar en el caso del zapallo tipo llambori hay algunas variedades ¿cierto? que pesan 15, 12 kilos en el caso de llambori 8 kilos por lo tanto la planta para mi gusto es capaz de soportar entre 20 y 30 kilos así como pero como máximo entonces hay que tener cuidado con eso puedes darte todos los frutos pero esos frutos van a abortar o no se van a llenar o no se van a llenar todos porque la planta no es capaz yo comparto contigo ahí al final la planta tiene la capacidad de llenar cierta cantidad de frutos y lo que hemos visto también sobre todo con llambori que uno puede cosechar cuando ya llegamos como a madurez o al calibre adecuado los 8 kilos más o menos cortar ese fruto dejarlo ahí que termine de secar y que se seque el pedúnculo y los otros frutos que están en crecimiento permite o sea la planta los termina de llenar al descargarle ese fruto inicial o primario dentro del mismo cultivo con la misma planta entonces eso es lo que funciona bastante bien para tratar de sacarle el máximo potencial a la genética pero comparto contigo Marcelo que más de dos frutos y medio no van a lograr con un zapallo de estos híbridos en rendimiento si ustedes saquen la cuenta un zapallo híbrido puede llegar sobre los 100.000 kilos 80-120.000 kilos he visto más en algunos casos pero un zapallo y eso lo divide por el número de plantas y van a ser dos zapallos por planta y con no muy alto peso y esos son los mejores agricultores y en el tipo zapallo macre que es el grandote cierto nos estamos hablando más allá de 30.000 a 50.000 kilos como máximo piensen que el año pasado si un agricultor sacó 50.000 kilos y a 600 pesos el kilo la verdad que no estaríamos sentados aquí con Nacho y seríamos dos zapalleros pero no pasa eso todos los años acá tenemos otra pregunta de Colombia ¿en qué depende que la planta nos dé más flores masculinas? ¿solamente influye la temperatura? a ver para que la planta dé un todo lo que tenga que ver con la floración está relacionado con las temperaturas el manejo nutricional y todo lo que tenga que ver con la variedad pero está muy relacionado con el tema de la temperatura si hay baja temperatura obviamente la planta va a absorber menos nutrientes si tengo el pH alto va a absorber menos micronutrientes y los micronutrientes que son responsables de generar una buena floración junto con el fósforo potasio el calcio magnesio y todo como indicábamos anteriormente macro y micro elementos obviamente voy a empezar a tener problemas de flores de la planta la planta fisiológicamente lo que hace es entregar frutos para dejar descendencia ahora lo que entrega son flores femeninas no flores masculinas entonces las flores masculinas empiezan a aparecer cuando las temperaturas son un poco más altas o cuando yo tengo una planta bastante equilibrada que le llamamos las plantas generativas no las plantas que son un poco más arrustidas que tienen una mayor cantidad de nitrógeno recuerden lo que dijo recién un agricultor claro preguntaba cuando doy el nitrógeno por eso se parcializa para tener una planta más generativa que una planta mucho más vegetativa influye mucho la temperatura pero recuerden es un triángulo temperatura nutrientes y obviamente cómo se comporta la variedad en esa fecha yo no disculpen pero yo no puedo poner un arauco en verano porque a lo mejor voy a tener más presencia de virus tengo que poner un chacabuco un yacaré pero ese chacabuco yo lo puedo poner en invierno pero va a ser más lento que un arauco el arauco florece mejor cuaja mejor con frío que un chacabuco y debe ser por la resistencia son diferentes variedades acá te pregunta Carlos ¿qué foliares o hormonas se echan para el cuaje y el desarrollo de frutos? como dije anteriormente ahí vario en el mercado pero fíjate vienen los productos que tienen calcio boro molindeno en cantidad adecuada y eso mézclalo muchas veces con un producto que tenga ausina citokinina y hidrelina en el mercado hay bastantes podría decir tres nombres para no complicar para no nombrar no sé si nombrarlo o si un ejemplo el rucán el rucán cuaja que es un producto que es bastante bueno para hacer cuajar frutos lo mezclas con algún producto con aminoácidos y nutrientes como el frutalí maxifrut etcétera hay un producto que se llama el vitafos mezclado con otro producto que tiene hormona anda bastante bien el estimule con algún producto como el set que tiene calcio y boro te fijas hay muchos productos hay un producto también que es el que tienen los clorofil que anda muy bien pero hay varios en el mercado fíjate que tenga calcio boro molindeno recuerda que el boro está relacionado con el tubo polínico la calidad del polen que se hace más viable el molindeno igual con todo lo que tiene relación con el estigma por lo tanto si tengo un polen de buena calidad ya que tengo esos microelementos voy a tener una mayor posibilidad de que la abeja o el viento sean capaces de polinizar si no voy a tener una flor mucho más robusta por lo tanto cuando le hago la aplicación de estos productos que son para cuajas voy a tener una mayor facilidad de que estos productos de estos que acá preguntan ¿cuáles son las recomendaciones para un apoyo comote temprano si se pone con microtúnel? ahí indicamos las condiciones son primero que nada una buena planta una buena fertilización base te cuenta ahí que la fertilización base que uno usa es 100 unidades de nitrógeno fósforo y potasio ¿para qué? para ahorrarse un poco de dinero más adelante recuerda que tú para temprano lo que haces es plantar y muchas veces viene en lluvia no puede regar por lo tanto al no poder regar la planta necesita nutrirse y si no puede regar ¿cómo lo va a nutrir? si no existe una buena aplicación de agono base plantar bien tener un arco por lo menos usar plástico de un y medio dos metros algunos colocan manta algunos colocan el doble túnel y yo obviamente tengo que sacar el túnel a medida que va avanzando el cultivo para evitar el efecto lupa y aplicación en el momento oportuno de todo lo que tenga que ver con los vectores que generan sobre todo en el zapallo macre que no tiene resistencia son estos zapallos que se venden de semillas que no son híbridas voy a tener problemas de virosis aquí en Chile se han ido corriendo las zonas por tema de virosis antiguamente era la zona de paine y ahora ya está en la ceste y ahora la mayoría los agricultores se han ido corriendo hacia la séptima región o sea 200 kilómetros hacia el sur van todo lo que tenga que ver con los cultivos eso lo hace el cambio climático y el monocultivo que hacemos pasa lo mismo con nuestros cultivos y la presión de plaga exactamente acá tenemos otra pregunta ¿qué experiencia tienes en plantaciones de big plant en zapallo? en algún momento hicimos una plantación con uno de los agricultores importantes que es la zona de paine y la verdad que la mayoría de los agricultores en Chile hace las plantas de este tipo de zapallo en bolsas esas bolsas tienen que tener tierra de hojas se tienen que llenar y muchas otras consideraciones donde son los gastos y cuando uno empieza a ver los gastos del cultivo y tengo un grow que es de fibra de coco que yo lo meto al agua con fertilizante con tricoderma si quiero coloco la semilla y me va a dar el mismo efecto que una bolsa o en este caso para hacer primor yo prefiero el tema de los grow que es lo importante que al momento de plantar yo tengo que hacer el edificio que por lo menos son de 20 por 10 tengo que hacer un hoyo más grande tengo que tener el suelo bastante húmedo tengo que acercar la cinta al cuello de la planta para que el grow block no se seque porque si se llega a secar voy a tener problemas pierdo lo que ganan raíces se pierde exactamente piensen que una planta con un cubo más chico se demora aproximadamente entre 7 y 15 días en tirar la raíz una planta con grow block o con bolsa en este caso con grow block se demora 4 días y en 4 días ya la planta está en condiciones de empezar a alimentarse sola entonces yo a los agricultores les recomiendo los que colocan tu aprimor si tienen la posibilidad de usar esa tecnología anda bastante bien se necesita un poco más de espacio pero voy a tener plantas mucho más sanas puedo elegir las plantas si tengo plantas viróticas en el invernadero se fijan que yo tengo la capacidad de poder correrla de poder colocarlas más chicas en un lado en cambio cuando uso plantas la plantinera pueden venir un poco un tema que de acuerdo los costos es lo que va a querer y además muchos agricultores se saltan 15 o 20 días y se ahorran muchas veces el plástico y la planta son cosas de todo todo es un tema financiero exactamente acá me preguntan en el invernadero cuajan las plantas a ver las plantas deberían cuajar en todos lados que se den las condiciones recuerden que la cuaja en las cucurbitas y especialmente en los los zapallos en el caso del zapallo italiano en el invernadero tengo que tener entre 18 y 25 grados que son las temperaturas ideales para que tenga una muy buena calidad de polen y ese polen a través del viento o de los abejorros porque si yo no coloco abejorros no coloquen abejas en los invernaderos se van a morir todas he visto agricultores que colocan abejas y las abejas la verdad que con el plástico con la luminosidad y se desorientan tan acostumbrados a otro tipo de trabajo coloquen abejorros y por lo menos coloquen una caja de abejorro para 5.000 no para 3.000 plantas de 2.500 3.000 plantas de zapallo los tomates se usa una por 4.000 pero el tomate es mucho más por piso aquí van a estar todas las flores y además lo que tienen que hacer es un pequeño desógeno en invernadero piensen que la hoja a medida que crece va creciendo no sé de 10 centímetros hasta 50 centímetros y eso origina que no voy a poder tener una buena polinización que es lo que les recomiendo yo a algunos agricultores que voy cortando la hoja anticipadamente cuando está a porte de una mano esta mano ejemplo lo que uno hace es cortarla se hace una aplicación de tricoderma y nacilo y obviamente la parte distal del zapallo va a estar mucho más desprotegida y va a tener más posibilidades de que se le apliquen hormonas o entre los abejorros ahí claro o sea lo que yo también he visto he recomendado en el caso de invernadero claro puedes hacer la aplicación de un estimulante de cuaja más o sea un humicuaje con el bitafos para hacer como una una polinización manual por así decirlo y en el otro caso lo que dice Marcelo con el abejorro que trabajan bien en invernadero trabajan con frío en el caso de mañana nublada hacer el despeje de la planta para que el abejorro llegue hasta la flor y no esté con tanta hoja que se podría dar por la buena temperatura y humedad que uno puede tener dentro del invernadero así que ese sería como la combinación si lo otro muy importante es que colocan zapallo después de un tomate y el tomate ustedes como agricultores le echan una gran cantidad de nitrógeno de fósforo potasio por lo tanto después colocan una pepa de zapallo o una planta de zapallo y esa planta de zapallo se da tres o cuatro veces más grande de lo que uno está acostumbrado en campo viento exactamente entonces tengo que hacer una planta más generativa si tengo una planta con ese vigor tengo que tratar de aumentar la conductividad eléctrica del riego para ir frenando un poco el crecimiento aquí vamos a estar la última pregunta las otras preguntas que tengan las van a ir las dejan en el chat y nosotros las vamos a ir contestando si en el día hay una temperatura de 28 grados y en la noche llega a 14 grados afectaría algo en la planta ¿qué productos puedo utilizar para que no se afecte? o sea si tenía esa temperatura en condiciones óptimas habría que ver cuánto dure esa temperatura de 14 grados porque uno a veces dice no tengo 14 grados en la noche pero cuántas horas son posiblemente de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana estés bajo los 10 grados si tengo 14 grados y en la tarde 25 grados yo creo que pasa en Arica pero el problema que tiene Arica es que amanecen los días muy nublados entonces claro tengo buen clima buena temperatura pero el problema que tengo ahí es que tengo días muy nublados y posiblemente tenga mucho rocío aparezca mucha neblina y eso genera claro un muy buen clima pero el zapallo empieza a tener problemas sobre todo el italiano de problemas complicados pero no debería tener problemas ahora si quieres hacer aplicaciones recuerda que los aminoácidos son uno de los mejores y amigos de las plantas y obviamente eso lo vaya a lograr con productos en base a alga el algae anda bastante bien úsalo y son productos que andan de muy buena manera aquí tenemos otra la puedo dice aplicaciones de silicio mejoran la post cosecha del zapallo de guarda últimamente se ha usado mucho el silicio el silicio yo cuando voy a alguna de las charlas de silicio lo primero que uno dice es que después del oxígeno viene el silicio por lo tanto hay una mucha cantidad de silicio en todas partes hacer aplicaciones de silicio obviamente hay productos que son específicos y uno lo recomienda como terminando la cosecha o cuando estoy cosechando zapallo italiano para que dure más tiene una cosecha bastante adecuada pero eso tiene que ir de una nutrición también con todo lo que tenga que ver con el calcio y el boro para poder tener una cutícula mucho más firme y para que no haya un roce en el caso de la pica negra el zapallo de macro guarda lo que hace uno es debiera hacer aplicaciones de silicio y de calcio antes de recoger esos frutos y antes de enviarlo no sé a la feria mayorista o al galpón ¿por qué? porque el golpe ya viene dañado el fruto se dan las condiciones en la guarda y eso genera el famoso la famosa peca negra que hace perder mucho a los agricultores pero sí el silicio anda bastante bien para todo el tema de la pudriza habría que ver qué productos son los que son compatibles pero en Chile ya hay varios y se usa mucho sobre todo en cultivos como las liáceas que anda bastante bien para el tema de los trips podríamos hacer aplicaciones a los zapallos también para el tema de resistencia de los frutos y de la agua bueno hay unas preguntas más las vamos a contestar después ahí mediante el chat queremos agradecer su participación en esta charla les queremos contar que después la charla va a quedar posteada acá en el chat o sea en el facebook y también va a estar subida en youtube por si la quieren ver posteriormente así que eso sería por mi parte síganse cuidando del coronavirus cuiden a usted y su familia y no sé ¿alguna cosa más Marcelo? no, muchas gracias por todo y obviamente aquí estamos a disposición de todos los agricultores y de todas las personas que necesitan hacerle las preguntas correspondientes muchas gracias que estén muy bien gracias 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 Gracias.